Gracias, presidente. Señorías, venimos a presentar nuestra moción contra los dedazos del bipartidismo de los últimos 40 años. La semana pasada trajimos una propuesta para debatir como consecuencia en gran parte del abuso de nuevo de la ultrapolitización y la invasión y colonización brutal que en los pocos meses de gobierno que lleva el Partido Socialista ha hecho de una gran parte de las instituciones públicas. Miren, hay un consenso que se ha generado, por suerte, después de años de crisis, que es que el abuso de la politización, la colonización de las administraciones, poner amigos en los reguladores, poner a amigos en los que se supone que te van a fiscalizar, poner a amigos en los que, en los fiscalizadores, por ejemplo, a nivel local, resulta en una consecuencia muy clara, que es que tienes unos índices de corrupción enormes. ¿Por qué? Porque probablemente, si tienes un amigo y el amigo es el que te tiene que controlar y es el enchufado que has puesto ahí, pues probablemente se callará y mirará hacia otro lado. Si el señor que se encarga de regular a las cajas de ahorro es enchufado por tu partido, probablemente pondrá pocas trabas al sector financiero. Sabemos, además, que en la Administración, para que funcione, necesitamos que haya unos cargos políticos, que sean los que marquen el rumbo y que haya una burocracia que ejerza de contrapeso, que haya checks and balances que controlen los abusos del poder. Eso es lo que hemos aprendido hasta ahora. Los casos de desafortunados en el Partido Popular y en el Partido Socialista, en los ayuntamientos y demás son numerosísimos. El señor Correa, piensen, por ejemplo, cómo es posible que le dieran tantos contratos al señor Correa durante tanto tiempo. ¿Cómo es que la gente miraba hacia otro lado? Cuando tu cargo depende del dedazo y no depende de la meritocracia y del trabajo que has hecho, cuando tu promoción como funcionario depende de la voluntad del partidito político, entonces probablemente preferirás mirar hacia otro lado. Tenemos que recuperar los equilibrios para tener una Administración moderna. Miren, desde que ha llegado el señor Sánchez, bueno, antes de llegar, lo que decía el señor Sánchez, saben que era unos meses antes, decía, el nuevo Partido Socialista va a asegurarse de que prima la meritocracia y no el enchufismo. Decía, el enchufismo y la endogamia van a acabar. Pues bien, a día de hoy el 44% de los miembros de la ejecutiva del Partido Socialista están colocados en cargos variados de la Administración. Más de 500 enchufados. Y solo han tenido tres meses, señores del Partido Socialista. ¿Cómo han tenido tiempo de colocar a tanta gente? Después de criticar tantos años al Partido Popular, no voy a entrar en detalles, lo hice la última vez, sobre algunos de los cargos vergonzosos que han nombrado ustedes. ¿Cómo puede ser que en una institución pública cuyo servicio es el de hacer encuestas públicas para que todos tengamos una información neutral y profesional? Ustedes coloquen a su sociólogo de cabecera que lleva 45 años trabajando para el Partido Socialista y haciéndole las encuestas al señor Sánchez. ¿Quién se va a creer en esa institución? Son ustedes unas máquinas de degradar instituciones a través del enchufismo y de los dedazos. Lo mismo pasa con tantas otras presidencias de empresas públicas. El otro día mencionaba el caso de Enusa, que es la empresa que se encarga del suministro y gestión de uranio enriquecido. Ahora ustedes han puesto a un señor que, con todos los respetos, es filósofo y fue gerente de la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia. Eso sí, era el secretario general del PSOE de la Comunidad Valenciana. Es una cuestión muy seria. Imagínense que hay una crisis con el uranio enriquecido. ¿Ustedes querrían tener de presidente de esta institución a un señor que no tiene ni la menor idea de cómo se gestiona una empresa de este tipo? Yo no. Por no hablar de correos, por no hablar de paradores. Imagínense un sector tan disruptivo como el de los hoteles, donde ha habido tantas transformaciones. Yo quisiera tener una empresa pública. Es dinero público. A un señor que realmente puede competir con sus competidores y está al máximo de la exigencia. No, a un señor que toda la experiencia que ha tenido en su vida es la de estar en los pasillos de Ferraz, señores. Esa no puede ser la vía de la regeneración. Con esto concluyo. Nuestra propuesta, con esta moción, es para acabar con los dedazos y la ultrapolitización a la que tanto Partido Popular como Partido Socialista han tenido sometido este país durante los últimos 40 años. Son tres principios muy claros. El primero es reformar el Estatuto del Funcionario Público para que los presidentes de empresas públicas y para que gran parte de los cargos de la Administración dejen de estar nombrados a dedo por los políticos y pasen a ser una figura de alto directivo profesionalizada, que se elija con méritos, que se elija con competencia, en concurrencia, abierta, como todas las administraciones modernas en el norte de Europa, que tengan unos incentivos un poquito más parecidos a los del sector privado. Proponemos, como digo, una figura de alto directivo profesional que se diferencie de la figura del alto cargo, que tiene que estar muy limitado a algunos políticos y que cambien cada vez que hay un Gobierno, no que cambie el 80% del Gobierno. Se me ha olvidado mencionar el informe de los propios funcionarios de FEDECA, donde reivindicaba y pedía a gritos que, por favor, acaben ustedes con la politización y dejen de degradar ustedes las instituciones públicas. En tercer lugar, lo que proponemos en nuestra moción es que se haga una ley para proteger a nuestras instituciones de la politización. Y, como la última vez ya vimos la reacción que tenía el Partido Socialista en la moción anterior, decidimos que vamos a presentar, anuncio aquí, este jueves vamos a presentar una ley recogiendo los principios que se marcan en esta moción para acabar con los dedazos y el enchufismo de una vez en este país. Este jueves vamos a presentar la ley. En aras del consenso, hemos tratado de incorporar, y se ha circulado a los diputados responsables de esta moción, hemos circulado, como digo, las enmiendas y hemos tratado de incorporar algunas de las ideas que tanto Partido Popular como Partido Socialista nos han aportado y esperamos que lo aprueben para que podamos avanzar en este ámbito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.